Nos vinimos en Transantiago en la 505, nos dejaron aquí afuera la piojera porque hoy día se lanza la candidatura huachaca de nuestra amiga La carencita, obvio Bueno, esto todavía aquí tengo el pase, ¿cómo no vinimos? ¡Quiero pololo! ¡Quiero pololo! ¡Sí! ¡Aunque pololo! ¡Uh! ¡Oh, reina! ¡Vamos! ¡Y yo me tocayita! Con el ánimo bueno, con debilitarme el pase, que son bravos esto acá con Fernandito María, así que está muy entretenido Ustedes dos van liderando la puntuación en este minuto. Van liderando la puntuación, ojalá que siga así. ¡Claro, el rey de la bataca! ¡Claro, el rey de la bataca! ¿Quién es usted el candidato al rey Huachaca? Pero ya ganó. ¿Para qué lo postulan si ya ganó? No se sabe. Le ponen un besito. ¡Eso es! ¡Qué cosa más rica! ¡Abi, huachito, carnudo! Este sí que es un huachito. ¿Quién necesita una reina Huachaca y un rey con pipas? Yo creo que es la paz del mundo nomás. Estoy respondiendo como la michile. El mundo y la bendición del papa. No enamoradísos. Igual que todo nomás. ¿Podrían ser rey Huachaca? Sí, no. Serían rey con pipas. Oye, pero está bailando cueca brava, mi social. Bailando una cueca brava. Bastante sexy. ¡Ven, ven, ven! ¡Apá, lindín! ¡Apá, lindín! ¡Apá, lindín! ¡Apá, lindín! ¡Juanchito Rico, ¿cómo estáis? Bien, ¿tú? Te voy a presentar a la nueva soltera de Calle 7. Gracias a ti, nueva soltera. Sí, exacto. Un aplauso para mis modelos. Pero Angélica tuvo más No me la molestes J.C. lo veo nervioso Está transpirando más de la hora humana Está complicadísimo Saludos no más J.C. ¿Qué sos te era? Yo no sabía El sueño de ella era conocerte a ti Así que tan mal no le fue Joana, tú tienes Juan Pedro No me importa ¿Qué es la mañana de la noche? ¿Qué es la mañana de la noche? ¡Ay no! Ya tengo factor X Ah ya pero comenzó ¿Cómo nos agastó? No me vine Me fui un tiempo porque Para ser bien el amor ¿Por qué sacas? Ay hombre Porque soy un humilde servidor Un candidato anónimo Con poco respaldo De los medios de comunicación Hay penal para Barcelona Está el lío Está para aquí Rebajo los tres tubos Uy está nerviosa Ahí está el lío Le pegó el ángulo Tapadón 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 de Romina Con mano cambiada La figura La figura de la tarde Un tentempié Un tentempié Un appetizer Un appetizer señor Un canapesito Una cosita poca Un appetizer Ahí sí Llegó la de verdad Sí de verdad Oye y tenis chicha Para hombres por fiados Así como que no quieren Poner fiesta Para el matrimonio Chicha rosa Lluga país Con pipeño Guárdamela 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 chica Guárdamela Si tiene chicha Para que crezca en la ceja Y tu marido Está debajo de una mesa Por ahí metido Váyan a buscarla chiquita ¿Por quién vas a votar Como reina Huachaca? Por la Karen Por la Karen La Karen La Karen Yo soy tu guatita Tierra Oh, oh, eh, eh Es que él es Huachaca de corazón Tienen que lindo Me regalaron flores Bueno, hoy estamos celebrando El primer chicha pacho Carlas y te dejaron venir A La Piojera No está ahí Que sería peor Una profesional De la mentira Estamos en La Piojera ¿Qué? En primer lugar Entre un 62 y 63% Karen en Duggenbailer ¿Qué? El con FIFA Con un 42 o 43% Está Fernando Farías Cambiándela de espinacas Por los terremotos Para eso Sí, ahí voy Pero dónde está el barco El barco se hundió Pero yo no voy ¿Cómo que iba y venía? Lo recibía el guato Otro llora Yo todavía me pregunto ¿Por qué a calle 7 No llegan menos como tú? ¿Por qué no me han convidado? ¿Por qué te han convidado? El, 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 el Los dos son profesionales Tenemos cómputo Así es Y con un 63% Pasando Karen en Duggenbailer ¿Por qué Huachaca se escribe con? ¡Ca! Con K de queso Oye No Si lo logramos Es por los fans de todos ustedes Por todos los que lo siguen Así que gracias Chiquillas Que les sigan Y entreguen Que les dicen Un beso grande Con la reina Huachaca Nos despedimos ¡Ya!